Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Además de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Cornavaca por más de mil millones de pesos, se tienen otros pendientes que podrían superar los 500 millones. Pese a ello, el asunto no es tan dramático en cuanto a una parálisis administrativa, informó el presidente municipal de Cornavaca, José Luis Uriostegui Salgado. El presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes Reyes, aseguró que se encuentra a la espera de los resultados de los estudios realizados al cerro de la colonia Vistermosa, para determinar la gravedad de las grietas y derrumbes que se han registrado en la zona. Ayer, 6 de enero, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y la presidenta del DIF estatal, Natalia Resén de Moreira, encabezaron la entrega simultánea de juguetes a niñas y niños en situación vulnerable de todos los municipios de la entidad. La vacunación de refuerzo contra COVID-19 para maestros en Morelos comenzará el próximo 12 de enero con dosis de Moderna, informó Miguel Ángel Bandic Puga. Con la finalidad de continuar apoyando a la economía familiar, la alcaldesa del Ayuntamiento de Temisco, Juanito Campo Domínguez, anunció descuentos para el pago de impuesto predial y agua potable. El presidente municipal de Coautla, Rodrigo Arredondo López, manifestó que tiene demandas por laudos de más de 2.000 millones de pesos, la mayoría de las cuales, 1.600, corresponden al último año de la administración de Raúl Tadeo Nava. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a finales de año se podrá consolidar un mejor sistema de salud que garantice atención médica gratuita para todos y que no falten doctores ni equipos en los hospitales. El director general del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que no hay una situación que preocupe por el aumento de contagios de COVID-19, porque hasta el momento no han subido ni la hospitalización ni los casos graves que requieren de terapia intensiva. Varias funciones de lucha libre del Consejo Mundial en sus diferentes arenas en México fueron pospuestas como una medida preventiva para evitar la propagación del virus del COVID-19. Los aficionados que tengan boletos podrán utilizarlos una vez que se reanuden las actividades. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.